¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos otra vez al canal de Papadri Aquí estamos en la edición número 12 de esta sección, la que vosotros preferís La más visitada del canal, que es fichajes y rumores de la próxima temporada De esta temporada en la que ya estamos de lleno, 2016-2017 Muchos me pedíais más rumores, oye, no tanto fichaje confirmado Más rumores, más salseo, más salseo futbolístico Pues hoy, dosis extra de rumores, así que venga, ¡comenzamos ya! Comenzamos con el primer rumor, hablamos de un jugador venido a bastante menos Ha venido a un nivel un poco bajo, un poco pobre que ha dado la liga española Hablamos de Rafa van der Barth, el jugador holandés que en el Betis, como decimos Ha dado un rendimiento muy malo, muy malo Y que vería con buenos ojos el posible interés del Reading de la Championship inglesa De la segunda división inglesa, donde milita, donde entrena su compatriota Su, en su día, excompañero Japestam Aquel central pelado, grande, grandísimo De aquel Manchester United, donde militaban Scholes, Geeks, Beckham, toda esta gran generación del Manchester United Pues bien, uno de esos centrales El holandés Japestam, que ahora mismo es entrador del Reading, como os digo Pues bien, el Reading está negociando con el Betis Y se podría concretar el fichaje de Van der Barth para el equipo inglés Estamos en un momento clave de la temporada Para hacer fichajes, para cerrar las plantillas Y eso se nota en los grandes equipos Porque el Sevilla tiene ahí pendiente de un hilo a Kevin Gameiro Se habla de Barcelona, se habla de Atlético de Madrid Al final, el jugador no ha entrenado Lleva, creo que un par de días sin entrenar Y es un síntoma inequívoco de que algo está pasando Porque en principio no son molestias musculares ni nada por el estilo Hay negociaciones y no se quiere lesionar el jugador para no entorpecer la operación Así que probablemente Kevin Gameiro se marchará del Sánchez Pizjuán Y, por ende, necesitará recambio Es por eso que se ha activado el interés del Sevilla por Lucas Pérez El delantero coruñés del Real Club Deportivo de La Coruña Que después del interés se habló del Paris Saint-Germain, etcétera, etcétera Varios equipos, Leicester por ejemplo también Pues bien, en este caso, el Sevilla Ojo que está apostando muy fuerte por él Ha ofrecido ya 15 millones de euros por el delantero coruñés Pero el Deportivo de La Coruña parece ser que no se mueve De su cláusula, que son 20 Así que tenemos aquí historia y cuerda para rato en esta negociación Movimientos en Can Barça Porque poderoso caballero don dinero Ese es el dicho que se ha aplicado Adriano Correa En el lateral izquierdo, que no entraba los padres de Luis Enrique Al final, después de tener un trato prácticamente hecho con la Lazio Se va a Turquía, se va al Besiktas Que le ha ofrecido más pastita Y se marcha directamente a Turquía Donde ya luce los colores del club de Besiktas En otro orden de cosas Y aprovechando la jugada Los turcos se quieren hacer con otro jugador más Pero en este caso, a préstamo Cedido Se trata de Arda Turán Arda Turán que está completamente desadaptado O no se ha podido aclimatar Al Fútbol Club Barcelona Y que vería con buenos ojos regresar a su país Todo pasa por A ver, la decisión de Luis Enrique Y más cuando ahora Tiene más competencia en el centro de campo Vamos con dos fichajes confirmados Se trata de la presentación Por parte del Villarreal De dos jugadores del Oporto portugués Andrés Fernández Viejo conocido Ya lo conocéis de sobra De los Asuna De Granada la pasada temporada Y José Ángel Atalizquero Que también militó en el Sporting y Gijón La sociedad, entre otros Pues bien Ambos jugadores Los cede el Oporto Al Villarreal Para la próxima temporada El conjunto amarillo Se reserva una opción de compra Para el futuro Por si quiere hacerse En propiedad Con ambos jugadores Pero los movimientos Del club amarillo No quedan ahí Porque Están detrás de cerrar Un fichaje Muy contrastado Se trata de Alessandre Pato El ex jugador del Chelsea Y del Sao Paulo Entre otros Que está a punto de llegar Cedido Al conjunto de Villarreal Sería una Incorporación De lujo Para el submarino amarillo Uno de los jugadores Más Entre comillas Carismáticos Y símbolos De madridismo Como es Álvaro Arbeloa Todos sabéis por qué Y sabéis también Que está libre Que ha finalizado Su contrato Con el Real Madrid Pues bien Hay un rumor Que está a punto De hacerse la realidad Que el Milan Está en negociaciones Con el jugador Y está a punto De firmar Contrato Con él Es decir Arbeloa Ficharía Por el conjunto italiano Por esa especie De cementerio De elefantes Donde siempre Acaban parando Jugadores de calidad Con mucha veteranía El Milan Así que Podría verse Arbeloa Con la camiseta Rosonera El Borussia Dortmund Todavía no ha terminado De cerrar su plantilla Y es que Estaría dispuesto A fichar a Mario Gómez Que Marcharía desde Siktas Ante Toda esa inestabilidad Política Que hay en Turquía Hay jugadores que van Y hay jugadores que se van Un poco mejor dicho En este caso Mario Gómez Ya con una edad Y con una veteranía Etcétera Etcétera Pues ha optado Por abandonar Turquía Ante Todo ese clima Inestable Que hay en En el país Y parece ser Que está Negociando con el Borussia Dortmund Y está a punto De cerrar Su fichaje Por el conjunto Amarillo No queda la cosa así En Dortmund Porque como ya Muchos ya sabéis André Schurle Que es jugador del Chelsea Y el año pasado En el Wolfsburgo Ha firmado Por el Borussia Dortmund Un contrato De duración De 5 temporadas Así que Un grandísimo equipo Que está montando El Borussia Dortmund Que ojo Que va a dar mucho Que hablar este año Tanto en la Bundesliga Como en la Champions League Otro fichaje confirmado En este caso En la zaga Del Sporting de Gijón Es la del Hispano-venezolano Fernando Morevieta Que después de su periplo En el Fulham Inglés Vuelve a la Liga Española En este caso Como hemos dicho En el Sporting de Gijón Que buscaba central Trata baja de Luis Hernández Que fichó En el Leicester City Y por supuesto No nos podemos olvidar De uno de los traspasos Más sonados del verano Que es André Gómez Que abandona el Valencia Como habíamos comentado En vídeos anteriores Sobre ese problema Que tiene con los salarios El club valencianista Pues ficha por el Fútbol Club Barcelona Se rumorea Se habla de cifras Son 35 millones de euros Más pluses Que pueden incluso llegar A ser 55 millones de euros En montante total De la operación La firma de contrato Se hará la semana que viene Cuando será presentado El jugador portugués Y ya para terminar este vídeo Comentaros los rumores Que la mitad Son verdad Mitad son mentira Muchos de vosotros Ya os conocéis Que son Higuaín Que está cerquita 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 De la Juve A punto de pagar La cláusula La Juventus De Turinga El Nápoles Pogba Tanto que se habla De Pogba Está cerca De Manchester United Pero todavía Nos acaba de concretar El traspaso Y otros jugadores Como Lacazette Que también interesa Mucho al Arsenal Marez Villal Marez De Leicester Que también Se comenta Que está muy cerca Del Arsenal Pero Son rumores No se ha confirmado Nada Y solo queda esperar Solo queda esperar A ver que puede pasar Dentro de poco Bueno chicos Esto ha sido todo Esta duodécima edición De fichajes y rumores Del mercado futbolístico Ya sabéis Como siempre Si os ha gustado Dadle un like Compartidlo con vuestros amigos Comentad Si es necesario Si queréis ver algún fichaje más Suscribíos al canal Para que sigamos creciendo Y nos vemos En el siguiente Hasta luego Que yo levanto el vidrio Y brindo con mi tropa Hoy son Alex y Mateo Esta otro podría salir en Vimeo Estoy tocando el cuero No de una chaqueta Sino de un balón Si es de espalda Y me convierto en Pau Gasol Y te tapono Mi familia es nuestra zona De confort Es mi resort Tenemos álbum No de fotografías Sino de cromos Yo Si supiera Rosalía Que su rosa es venenosa Y este zombie Se ha clavado sus espinas Mis palabras No se las lleva Alcatrina Si te ha gustado El vídeo Rebobina Si supiera Rosalía Que su rosa es venenosa Y este zombie Se ha clavado sus espinas Mis palabras No se las lleva Alcatrina Si te ha gustado El vídeo Rebobina Yeah Que bonito Es el plaz Tío Suscríbete Para más vídeos Como este Ja